Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora estamos aquí en la Ciudad de León, muy contentos de recibir a todos nuestros invitados en nuestro evento de agradecimiento 2018. Para nosotros fue un gusto tenerlos aquí, pues bueno, la verdad estamos muy, muy contentos y muchísimas gracias por todo el apoyo. Vean cómo la pasamos. Es una pequeña parte de agradecimiento a cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos ha trindado durante todo este tiempo. Por muchos años nos conocieron únicamente como marca How Rock Hotels, en Cancún, Vallarta, Riviera Maya, Punta Cana. Y ahora con nuestras nuevas marcas que es Único, 2087 en la Riviera Maya, No Bull Hotels en Miami Beach, Aiden Rock en Miami Beach, estamos creciendo y vienen muchas sorpresas. Diviétanse, pasenla muy bien y vamos a rockillar, ¿sale? Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo seamos? ¿Qué tal? linx Capital y Fran Gracias por ver el video.